¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ESPNFC, vaya jornada la que hemos tenido hoy en el cierre de cuatro de los grupos de la UEFA Champions League, sexta fecha para definir a los clasificados, sobre todo al equipo que iba a acompañar en el grupo B al Liverpool, Miguel Ángel Briseño, vienen Andrés y Ricky igualmente para platicarlo todo. De momento ahí está el Atlético de Madrid cumpliendo sobre la hora, pero sigue con vida. Igual vale, igual vale Ricardo, un gusto saludarte a toda la gente que nos acompaña con la lesión de Suárez, siendo el Atlético contundente, el Atlético frío de cuando se requiere este tipo de ocasiones y terminando con una victoria de alguna manera holgada que le permite seguir aspirando al título europeo. Ni siquiera se tuvo que fijar en el resultado en Milán porque lo terminó ahí ganando el Liverpool. ¿Cómo andas Andrés? Una jornada que también ha confirmado el liderato del Real Madrid, su novena victoria al hilo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo, un abrazo grande para todos. Soberbia actuación del Real Madrid. Muy completo, muy seguro, un equipo bien trabajado, que entiende los momentos del partido. Por momentos le dio la pelota al Inter. El Inter fue, buscó, peleó, pero se ha encontrado con un equipo que hoy está muy seguro de lo que está haciendo en la cancha. Día dramático. Me pareció que fueron muy generosos con el Atlético de Madrid. Por 60 minutos se comió un baile el equipo del Cholo hoy. Y apareció Oblak. Oblak volvió a ser el Oblak del pasado, el que necesitaba en un día crucial el Atlético de Madrid. Eso es cierto, sacando por lo menos dos o tres pelotas fundamentales cuando el partido estaba ahí, ahí. Y lo terminó resolviendo además con polémica, sobre todo creo la roja al Puerto Riqui, como para analizar mucho de lo que ha dejado también el tema arbitral. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo para los tres. Un Atlético de Madrid que resucita, que gana, tenía que ganar y lo hizo. Un partido muy brusco, un partido típico de dos países que futbolísticamente siempre han sido enemigos. Dos equipos muy buenos que tenían la posibilidad de clasificar. Y al final el Cholo, sí, apareció Oblak, pero también aparece Griezmann. Y para esto lo trajeron, para esto está, que de a poco va recuperando su nivel, especialmente, como decía Miguel, con la lesión muy temprana por parte de Suárez. Y esto parecía que era, se prendían las alarmas para el equipo del Cholo. Pero supo aguantar, que eso es lo más importante. Y cuando se puso en ventaja, continuó aguantando. Después aparecieron las rojas, ese incidente entre los bancos de suplentes. Previo lo habían expulsado a Carrasco. El partido tuvo de todo. La verdad que fue sumamente interesante. No tanto en lo futbolístico, en lo día de vuelta, porque como dice André, la primera hora fue todo para el Porto. Pero en la intensidad de lo que se vivió a lo largo de 90 minutos, fue sensacional. Bueno, vamos ya por partes y analizándolo. Vamos a quedarnos con este grupo B, con cómo se ha definido casi a la par el juego en Milán, entre el Milán y el Liverpool, y este que más ha llamado la atención, el del Dodragao. Con un arranque de partido, Andrés, y si tratamos de ir de principio a fin, en donde el Atlético me da la sensación que trata, que busca, no encuentra rápido, y luego el Porto se va encima, ¿no? Y hace que el Atlético, lo que ya decías tú, pase un rato muy largo de partido en el Dodragao. Sí, y si vamos por el principio, Ricardo, vamos con la alineación del Atlético. Un Atleti muy, pero muy remendado en la fase defensiva. Hoy con muchas ausencias. Tiene que jugar con Barzálico, de central por derecha. Tiene que jugar con Condovia, de último hombre. Llorente, por banda derecha. Carrasco, por izquierda. Y Hermoso, de central por izquierda. Es decir, en la fase defensiva estaba muy remendado el Atlético de Madrid. Y como vos decís, sale la primera intención del Atlético de Madrid, si era buscar el partido, pero muy rápido se encuentra con que el Porto juega muy bien. Luis Díaz, para mí, fuera del resultado, ha sido el mejor jugador de la cancha, el más desequilibrante. Colombia y el Porto tienen un jugador tremendo. Habrá que ver qué pasa con él en su futuro, pero dominaba el partido. El Porto generaba situaciones. El Atlético de Madrid no podía, no solamente generar peligro, no podía sostener posiciones largas. Retrocedía. Oblak, como bien decías vos recién, fue figura del partido. Y parecía que el Atlético no tenía por dónde. Que era el milagro y que terminaba agradeciendo que, muy lejos del área rival, y muy lejos de la clasificación, agradecía ir al entretiempo 0-0 por lo que habíamos visto en ese primer tiempo. La pasó bastante mal el equipo del Cholo Simeone en ese primer tiempo. Y repito, aplausos para Luis Díaz y para lo que hizo el Porto en ese primer tiempo y en el arranque, en los primeros minutos del segundo. Ricky, que hoy coqueteó 60, 60 y pico de minutos con la etiqueta de gran fracaso europeo, y que ahora pasa a ser lo que se presumía desde un principio, candidato en los octavos de final. Y ahora pasa a ser un equipo sumamente peligroso desde mi punto de vista, porque el peso que se sacan de encima es tremendo, y ahora empieza otro campeonato totalmente diferente. Tienen el partido contra el Real Madrid el fin de semana, los cuales llegan muy inflados después de esta clasificación. Me parece que el equipo del Cholo necesitaba una victoria así, no importa si el Porto fue mejor por una hora, porque al final demostraron mucha personalidad, especialmente en el segundo tiempo, para aguantar el resultado. Rodrigo de Polro interrumpieron mucho el juego, que es típico por parte del Cholo. Volvió a ser más el Atlético de Madrid del Cholo, de lo que conocíamos en el pasado, que lo que quiso intentar desde el inicio de esta temporada. Sí, todo el mérito para el Porto, pero queda en el camino. Estaría ya, necesitaba ganar y en casa. Pero el Atlético, para mí, con esta victoria, sí, pasa a ser un rival dificilísimo para cualquiera. Porque especialmente contra los grandes equipos, porque hay muy buenos equipos que terminan en primer lugar, va a ser difícil, muy difícil para todos los que terminan segundos, pero este Atlético de Madrid sabe jugar contra esos equipos, y sabe replegarse atrás, y van a estar los defensores, van a estar recuperados, y el Cholo esos partidos los maneja muy bien. Así que, ojo con este Atlético de Madrid, porque lo importante era clasificar y lo logra. Ayer lo habíamos hablado, Andrés, porque el Cholo lo había advertido en la previa, un resultado, el del fin de semana, que obligaba al equipo a deprimirse o a rebelarse. No sé si fue esto segundo, por ese tramo tan largo de partido, en donde el Atlético está contra la pared un poco, pero sí es cierto que es como una segunda vida, la que le ha caído hoy al Atlético de Madrid, y vamos a ver ahora qué tanto provecho es capaz de sacarle. Yo creo que lo que ha ganado el Atlético de Madrid es tiempo, porque está muy claro que plantel tiene, que jerarquía individual tiene, yo creo que técnico tiene, que Simeone es un gran entrenador de fútbol, y que el equipo no está jugando bien. Hoy siguió en la misma tónica que viene en la temporada de no jugar bien, de no encontrar todavía un funcionamiento en el cual se sienta cómodo. Pero el Atlético de Madrid, clasificado a la siguiente instancia de Champions, y ahora concentrándose en la liga y con tiempo para seguir trabajando y para seguir mejorando, se transforma en un equipo peligroso. Repito, no por lo que hizo hoy, porque al final de cuentas lo que hizo hoy no fue muy distante a lo que venía haciendo en los días anteriores, sino porque gana tiempo para trabajar y plantel tiene en profundidad. Hoy Oblak figura, defensivamente el equipo no dio garantías, le costó tener la pelota. Creo que hay un gran reencuentro de Griezmann con su gente, con la del Atlético de Madrid, no solamente por 1-0, sino el gol de Correa viene de una jugada que Griezmann tiene la pelota en la mitad de la cancha y parece que la va a entretener para sacar una faltita o un lateral en la mitad de la cancha y de golpe se da vuelta y pum, mete una pelota a gol para Correa y sentencia el partido. Repito, el corazón, la valentía, el meter, el Atlético de Madrid lo tiene ganando, perdiendo, jugando bien, malo más o menos. Hoy gana tiempo, porque fútbol todavía no ha ganado, pero ganar tiempo con un plantel tan bueno es mucho y te transforma en un equipo peligroso. No es que te lo quiera recordar, pero te lo voy a recordar, porque tú dudabas un poco, Miguel, si apostabas por alguna sorpresa la ponías en este grupo B y dudabas del Atlético de Madrid. Lo ponías y luego los resultados te iban dando la razón, porque el Atlético se iba metiendo solo casi en ese problema. Dudabas que el Atlético de Madrid fuera a salir de este enorme bache en el que se había metido. Te tuviste que esperar a los últimos 30 minutos de la fase de grupos como para recordarme esto, pero bueno, era una sorpresa, ¿no? Hubiera sido una sorpresa que el Port se metiera y que dejara fuera al Atlético de Madrid. Al gran candidato, o uno de los candidatos para mucho. A ver, yo lo que creo es que se mete ahorita con el título de la rifa del Tigre. O sea, si ahorita le sale al Atlético de Madrid como segundo puesto al Manchester City, no creo que el City diga, qué buen sorteo nos tocó. O si le toca al Ajax, que ha sido una revelación y que acabó perfecto, no creo que el Ajax esté contento que le toque el Atlético de Madrid de segundo. Es un rival peligrosísimo que nadie quiere verlo de los primeros lugares en el sorteo.